en nuestro bloque de moda la asesora de imagen mati lópez nos sugiere algunas técnicas para estilizar la figura como hacemos para disimular esas esas zonas que no nos gustan mostrar en este caso la primera opción es escoger un vestido con colores puros con colores neutros mejor si tienen diseños asimétricos que puedan estilizar la figura agregar siempre siempre una chaqueta en este caso es un blazer muy elegante pero puede ser una chaqueta más corta también un collar que alargue la figura y por supuesto darle un toquecito femenino con una cartera xs este estilo lo pueden usar todas las personas y a cualquier edad